¿Qué tal todos? Aquí estamos empezando los recorridos. La Baja 1000 está a una semana de empezar, una semana y media. Estamos ya listos, empezando a recorrer, a empezar a hacer todas las notas, prepararnos para la carrera. Esta semana también vamos a ir a calar el Trophy de Tavo para alistarnos ya para la carrera 100. Vénganse conmigo. ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en Plaster City. Estamos a punto de subirnos por primera vez aquí al 4x4 Mason de Tavo. Yo sé que va a estar increíble. Estamos muy, muy emocionados. Aquí también tenemos a mi copiloto Kobe que se va a subir con nosotros para aprender todo lo que tenemos que saber del carro para estar 100% preparados para la carrera. ¿Estamos listos? Vamos. Tú eres tan tarde. ¿Qué dices? ¿Ride on time? El tráfico. El tráfico. Sua sección es una sección de noche. Yo dije que iba a estar aquí en 45 minutos, pero tengo que estar aquí en 40 minutos. El Tavo está a punto de salir en el pick-up, aquí atrás, a probar el carro, ajustar los amortiguadores para asegurar que esté al 200% para la carrera. Y después a mí me toca las desiguales de noche, entonces vamos a esperar que el sol va a que se haga de noche y por probar las bajas desiguales, ajustarlas bien y darle un rol para acomodarnos y sentir más todos para la carrera. Llamad de 2 de также. Un proñicación súper importante que se mucho más se complicó durante el 1,000 a week de la idle99 para comar el tráfico de rodillas. Es Tropar. El título de la velocidad de llegar. estará mucho más atrás porque ahora tienes más velocidad, porque el drive es capaz de tener más velocidad. Así que eso va a ser la gran transición de 2-wheel drive a 4-wheel drive, es solo la velocidad de más velocidad. Aquí listándonos, me acabo de subir al carro, probar los cinturones, que alcance todos los pedales, volante bien cómodo, todo está muy bien, obviamente es muy muy importante de que los dos nos podamos sentar y estar cómodos porque estamos dentro del carro muchas horas, entonces es algo vital para las carreras y estamos listos. ¡Suscríbete! Frank ha corrido con sus hermanos, yo he corrido con mi papá, pero pues no es lo mismo, dos equipos distintos corriendo juntos, es la primera vez yo creo que armamos un equipo de esta calidad si lo quieren ver. Entonces, muy emocionados todos, el día de hoy se trataba y hoy en la noche, obviamente la única prueba de noche, alinear luces, revisar que el carro todo esté bien, que los finings estén bien, que los frenos estén bien, estamos viendo unos temas de las llantas, pero es parte del proceso y en una semana a estas horas, yo me voy a haber bajado el carro próximamente, son las 6.15, Alan ya se va a haber subido y ojalá vayamos en primero, punteando para la meta, es el plan. ¡Suscríbete! 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 muy muy divertido lo que dice, como en un videojuego con el simulador por aquí si, vales madre, vales madre, de veras a la madre, watch el Trophy Truck que viene, ahí viene el primero, ahí viene el primero que onda, como están todos aquí estamos en Plaster City, un día muy muy bueno aquí probando el 1021 Mason Ovil Drive, listos para la baja mil muy muy contentos, aquí nada más acostumbrarnos a todo lo que puede hacer el carro ajustando las luces bajas y sabes para guiarnos por toda la noche el día de la carrera y pues así, como un niño en Disneylandia muy feliz de estar poniendo manejar esta bestia de pick up y nos vemos en el polvo mañana vamos a ir a un evento de Toyota Tires a regalar gorras, camisas, laderas del equipo y firmar unos autógrafos y el próximo video mantenganos al tanto que el próximo video va a ser el de la baja mil, venga vámonos Chau, chau, chau Chau, 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 chau